Dios te bendiga que bueno que estás viendo este vídeo hoy quiero compartir contigo un testimonio ya compartí mi testimonio de salvación pero hoy quiero compartir el testimonio de cómo Dios me llamó al ministerio y cómo Dios hizo otros milagros en mi vida que trajeron liberación sanidad a todo mi ser quiero compartir esto porque a lo mejor tú estás pasando por algún problema similar pero yo recuerdo que en 1975 yo le rendí mi vida para predicar el evangelio sentí el llamado de Dios que desde mi infancia yo sabía que tenía un llamado de Dios para ser un siervo de Dios para ser un pastor un evangelista o un misionero yo desde niño estaba marcado sabía que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida en 1975 yo aprendí el oficio de la panadería yo hacía pan ahí en México cuando vine a Estados Unidos seguí trabajando aquí en la panadería y de ahí de esa panadería de hacer el pan natural Dios me llamó a preparar el pan espiritual y yo le doy gracias a Dios porque en 1975 yo le dije que sí a Dios le dije Señor aquí estoy usa mi vida te rindo mi vida entrego mi vida para que cumplas tu propósito en mí y si tú quieres usarme para la predicación del evangelio en mí aquí y Dios Dios me aceptó en el llamado que él me hizo para predicar su palabra y yo empecé a trabajar en una iglesia en San Benito como ayudante de pastor como asistente de pastor no entré directamente al ministerio entré ayudándole un pastor como ayudante en la iglesia y ahí estuve creciendo aprendiendo las cosas del ministerio en 1977 me fui de evangelista con el pastor Juan de la Garza de una iglesia muy conocida aquí en Mission Texas él y yo anduvimos un año y medio en el evangelismo predicando el evangelio por todo Texas en partes de México en California y fue un tiempo muy muy especial y cuando andamos hablábamos de evangelistas soñábamos con ministerios grandes soñábamos con iglesias grandes soñábamos con grandes proyectos todavía no conocíamos el poder de Dios todavía no conocíamos la palabra de fe todavía no conocíamos muchos de los principios que hoy hemos entendido y se nos han revelado sin embargo ya estaba la semilla ya estaba ahí la inquietud de hacer cosas grandes en el reino de Dios entre las cosas maravillosas que me sucedieron en diciembre de 1978 con traje matrimonio con mi esposa marielena garza que hoy es marielena iracheta nos casamos en 1978 y fundamos la iglesia en 1979 en enero del 79 fundamos la iglesia camino del rey en 1979 empezamos a tocar puertas empezó la iglesia camino del rey desde abajo en ese tiempo éramos una misión de la first baptist church de aquí de la ciudad de Brownsville Texas y recuerdo que mi esposa y yo pues no teníamos ningún miembro de la iglesia ella y yo éramos los únicos miembros mi papá y mi mamá se vinieron a apoyarnos ayudarnos y empezamos a visitar y empezó la iglesia a crecer recuerdo el primer año el primer año solamente juntamos 33 personas fue un año duro difícil de abrir brecha de romper brecha y pero fuimos fieles fuimos fieles y empezó la iglesia a crecer empezó la iglesia a crecer y ya cuando teníamos nosotros unos tres años en el ministerio dedicados al ministerio la iglesia ya tenía 100 miembros estaba creciendo estábamos teniendo éxito dentro de la obra donde estábamos trabajando pero yo recuerdo que había un hueco un vacío algo me decía que había más en el mundo espiritual que yo no conocía había más de lo que yo conocía de mi tradición de mi conocimiento que yo tenía de Dios algo me decía que había más y un tiempo yo enfermé me entró insomnia no podía dormir yo me acostaba a las 12 de la noche para las 3 de la mañana algo me sacaba del sueño y estaba despierto y me entraba un temor y me entraba un temblor en mi cuerpo y literalmente tenía que levantarme y me entraba una debilidad que muchas veces pensaba que no le iba a hacer que no iba a amanecer y yo recuerdo que en mi ignorancia no sabía cómo cómo orar cómo defenderme de ese devorador que había entrado a mi vida y estaba empezando a quitarme la fuerza el vigor la energía robarme mi sueño me entró ataques de pánico me entraron fobias si yo andaba en un super market me entraba eso y yo tenía que salir porque me entraba una fobia que algo me iba a pasar que algo me iba a suceder a veces me agarraba manejando especialmente cuando iba a ciudades grandes como Houston o Guadalajara que tenía que manejar entre mucho tráfico o pasar en túneles me agarraban esas fobias que era un temor incontrolable o me agarraba una taquicardia sentía que me iba a dar un ataque y muchos síntomas muchos síntomas que yo empecé a experimentar que me tenían asustado aterrorizado opresión depresión angustia ansiedad imagínate vivir así y tener que cumplir con tu trabajo seguía siendo el pastor de la iglesia tenía que cumplir como esposo tenía que cumplir como hijo tenía que cumplir en todas las cosas que te involucras en la vida en todas las actividades yo sentía que cada quien quería quitarme un pedacito de mi vida y la verdad que estaba pasando por un tiempo muy duro muy difícil y solamente yo sabía lo que yo estaba experimentando dentro del ministerio dentro del pastorado y en una ocasión llevé al doctor a mi esposa porque traía un uñero y fuimos a la clínica de la ciudad y cuando la atendieron a ella yo me sentía muy mal y consulté con un médico y el médico me checaron la presión los aparatos y todo eso y me dijo señor usted viene más malo que su esposa trae la presión disparada trae taquicardia trae su signo el pulso está acelerado y la verdad que que iba muy enfermo de lo que me estaba pasando a mí todas estas cosas era un devorador que había entrado a mi vida ya dentro del ministerio y yo no sabía cómo defenderme de eso aún sin embargo yo empecé a buscar a Dios de que señor el único que me puede ayudar eres tú y yo hice una decisión yo le dije yo te voy a buscar yo necesito buscar una respuesta de ti y empecé a venir a orar todos los días a la iglesia de las seis de la mañana a la una de la tarde pasarme un tiempo en oración nada más y leyendo la biblia yo quería que Dios me ayudara yo iba buscando una sanidad yo buscando un milagro yo no sabía cómo reprender demonios yo no yo no sabía cómo defenderme de ese mundo espiritual yo no conocía el poder del espíritu santo porque en mi tradición no se practicaban los dones del espíritu santo el reprender demonios o el bautismo del espíritu santo pero sabes que ese devorador que entró a mi vida a mí me llevó a buscar a Dios y yo recuerdo que ahí orando 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 la primer palabra que yo recibí de Dios fue un texto de la biblia números capítulo 23 versículo 19 yo recibí esta palabra algo me dijo números 23 19 y yo abrí mi biblia qué quiere decir o qué dice números 23 19 y leí estas palabras Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará Dios no es hombre para que mienta ahí donde estaba orando en el pequeño altar de ese templo que teníamos donde habíamos empezado en 1979 la iglesia bautista camino del rey ahí Dios habla mi corazón y Dios me prepara para recibir el milagro me da esta palabra y me asegura me da una seguridad que yo tengo que creer que la biblia es la palabra de Dios que yo creyera en su palabra empezó Dios a tratar conmigo yo empecé a preguntarle y él me empezó a contestar Dios vio el hambre que yo tenía de él Dios vio la necesidad dice la biblia mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y a mí me faltaba el conocimiento pero estaba dispuesto a buscarlo porque necesitaba un milagro de Dios y ahí Dios me aseguró que yo tenía que confiar en sus promesas Dios me aseguró que yo tenía que creer lo que dice su palabra ahí empecé a leer la biblia como nunca Dios abrió los ojos de mi entendimiento y empecé a entender lo que no entendía me quitó una venda de mis ojos espirituales y empecé a ver texto de las promesas de Dios y Dios empezó a tratar conmigo de una manera que yo lo podía entender Dios me empezó a abrir las escrituras Dios me empezó a enseñar las escrituras que yo creía y que yo predicaba pero también me enseñó las escrituras que yo no creía las promesas benditas del Señor y Dios me llevó por un tiempo de quebrantamiento de arrepentimiento de humillación y de pedirle perdón al Señor por mi incredulidad por mi duda yo iba buscando un milagro yo iba buscando como dice en inglés una quick fix que me aliviera rápido ya de aquello yo iba buscando algo de volada que pronto sucediera pero Dios antes de hacer el milagro Dios hizo un milagro más profundo en mi hombre espiritual Dios empezó a tratar con mi vida espiritual y a revelarme la palabra que yo creía y la palabra que no creía y así Dios abrió los ojos de mi entendimiento y me empezó a enseñar su teología espiritual me empezó a abrir los ojos me quitó las vendas y empecé a creer la palabra bendita de Dios empecé a apuntar textos empecé a memorizar textos empecé a creer que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos el Señor empezó a darme una nueva luz algo que yo no había entendido así que venir a orar a las seis de la mañana ya no era una carga ya no era una disciplina se había transformado en una delicia porque había hecho contacto con Dios en el mundo espiritual mi espíritu se había conectado con el eterno con Baruj Hashem mi espíritu se había conectado con su Hacedor con el que me crió con el que me formó con el que me hizo mi espíritu había entrado ahora en otra dimensión y ahora Dios para mí no era algo abstracto lejano ahora era algo muy personal y muy íntimo dentro de mi hombre espiritual y dije esto me gusta que hay algo y yo quiero más de ti Señor yo quiero más de ti y Dios empezó la palabra empezó a traer fe a la vida del pastor Ezequiel Iracheta porque la Biblia dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ahí Dios me habló que Él es el mismo que Él todavía sana salva libera bautiza y que Él es poderoso ahí el Señor me dijo me enseñó a creer por fe para recibir mi sanidad porque yo todos los días desde que empecé a buscar a Dios todos los días yo le pedía lo mismo en mi oración Señor sáname Señor mira cómo me siento Señor mira los síntomas que tengo yo oraba mi problema yo hablaba de mi problema y cuando tú hablas de tu problema tu problema se magnifica porque lo estás confesando y en una de esas oraciones Dios me detuvo y me dijo cuando vas a creer que yo ya te sané cuando vas a creer que yo ya te sané porque yo siempre le pedía entonces yo me detuve le dije Señor que tengo que creer que ya me sanaste aunque todavía me siento enfermo y me dijo eso es recibir la sanidad por la fe fe es creer en algo sin verlo sin sentirlo sin experimentarlo por eso se llama fe y ahí el Señor me abrió los ojos a la promesa de Isaías 53 que dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por cuya herida fuimos nosotros curados fuimos nosotros sanados liberados ahí Dios me abrió los ojos de mi entendimiento y dije Señor entonces yo puedo recibir hoy mi sanidad por la fe y el Señor me dijo sí ya no me pidas que te sane ahora que te he revelado la sanidad por fe nada más dame gracias dame gracias aunque no vean nada aunque no sientan nada y ahí yo recuerdo que en ese día le dije Señor ya no te voy a pedir que me sanes ahora voy a creer que ya me sanaste que ya me curaste que ya estoy sano y empecé a declararlo a decretarlo a confesarlo a decirlo en la mañana en la tarde en la noche gracias Señor porque ya fui curado aunque sin embargo los síntomas todavía persistían los síntomas todavía venían los síntomas que mi cuerpo experimentaba todavía estaban ahí pero ahora estaba yo dando un contraataque con la palabra de Dios que es la espada del espíritu y yo recuerdo que uno de los días Dios me reveló una palabra la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios estaba leyendo yo el libro de proverbios en el libro de proverbios capítulo 3 yo estaba leyendo estas palabras hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentará cuando yo leí esa porción porque largura de días y años de vida te aumentará yo recibí esa palabra se convirtió en una palabra rema para mí que es la palabra rema es una palabra específica para una gente específica en una necesidad específica esto resaltó y se reveló en mi espíritu y yo vi la promesa Satanás me tenía atemorizado que me iba a morir que me iba a matar que no iba a vivir que ya era el fin de mi vida pero ahora Dios me estaba diciendo que si yo guardo su palabra cumplo su palabra Dios me está prometiendo que me va a dar largura de días y años de vida y de paz cuando leí eso se me reveló esta palabra y yo le creía a Dios y escribí este texto y empecé a memorizar esta escritura y empecé a bombardear al diablo a los demonios empecé a bombardear al enemigo con la palabra bendita de Dios ya no decía lo que yo pensaba ahora decía lo que Dios dice y la fe viene por el oír la palabra de Dios y esta palabra empezó a obrar en mi vida empezó a manifestarse el Señor y no solamente esta palabra Dios me siguió dando palabra dice el proverbios 4 20 hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo la palabra de Dios es vida al que la haya dice que medicina para todo su cuerpo y empecé a creer estas promesas le creí a Dios me la creí le creí a la palabra de Dios porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios y luego me reveló me reveló ahí en primera timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no me había dado un espíritu de cobardía o de temor sino de poder de amor y de dominio propio y empecé a apuntar estas verdades de la palabra de Dios y empecé a confesarlas en la mañana a mediodía en la noche empecé a confesar el salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron y aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón empecé a sacar la espada del espíritu salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente salmo 23 los salmos la palabra de Dios cobró vida dentro de mi espíritu y empecé a decir lo que Dios dice y todos esos demonios que me tenían atado de fobias de miedo de temor angustia ansiedad opresión demoníaca empecé a resistir los firmes con la palabra de Dios la biblia dice someteos sométete a Dios la palabra someterse quiere decir estar debajo de es como cuando tú te escondes bajo una sombrilla tú estás cubriéndote del sol dice sométete a Dios sométete a Jesucristo al Espíritu Santo a su palabra dice resiste al diablo y de vosotros huirá yo no conocía estas verdades yo no las practicaba estas verdades ya había escuchado que Jesús sanaba ya cuando anduvo en la tierra pero Dios me abrió los ojos me quitó la venda y empecé primeramente aplicar estos principios de liberación de sanidad para mi vida empecé a darme cuenta que el temor en un espíritu es un demonio y empecé a resistirlo con la palabra empecé a resistir al enemigo y todos los síntomas estoy sintetizando aquí el testimonio es largo y profundo pero todos los síntomas que yo sentía al empezar a citar la palabra y creer la palabra no se quitaron en un día fue una terapia una terapia la idea es de que vas poco a poco poco a poco pero te voy a decir una cosa yo no me di cuenta cuando se fue todo sino que ya después andaba tan bueno todo se había ido se había retirado que un día dije oye ya no ya no tengo esto ya no tengo el otro ya no tengo aquello yo pesaba 220 230 libras y ese devorador que había entrado a mi vida me estaba chupando de 230 libras yo bajé hasta 150 libras 150 libras era un devorador que me estaba devorando si yo tomaba agua me caía mal al estómago me tenía convencido el enemigo que me iba a matar que me iba a destruir porque eso es lo que dice la biblia que el diablo sólo viene a matar a robar y a destruir había creído la mentira del diablo le había creído la mentira de satanás pero jesucristo dice y conoceré la verdad y la verdad os hará libres y esto empezó a traer liberación sanidad revelación palabra fresca de dios empecé a enseñar estos principios a la iglesia la iglesia vio el cambio en mi vida se derramó el espíritu santo sobre los miembros de la iglesia camino del rey en 1983 fuimos bautizados por el espíritu santo en un servicio de resurrección un domingo en la noche cayó el poder del espíritu santo la gente empezó a caer sola sin que nadie orara por ellos sólo empezó a caer y hablar lengua la gente y hubo un estrago en la iglesia bautista camino del rey y un avivamiento espiritual se rompieron ataduras cadenas los cultos se extendían horas y horas no queríamos parar alabando adorando exaltando y glorificando al señor eso eso nos trajo problemas con la denominación un día fui llamado a responder que era lo que estaba pasando en la iglesia camino del rey y yo di testimonio de lo que dios había hecho esto empezó a suceder el año de 1983 y en el año de 1987 tuvimos que salir de la iglesia bautista del sur nos sugirieron que saliéramos a la cual lo hicimos con mucho gusto salimos en armonía en amistad lloré por el pastor y los diáconos que estaban ahí ellos oraron por mí y yo les dije yo no puedo dejar de predicar estos principios de la palabra del reino que no solamente salva pero que sana que libera que dios hace milagros y es el mismo ayer hoy por los siglos salimos de ese templo que teníamos en 1987 llegamos compramos un terreno de siete acres pusimos una carpa y aquí empezamos en 1987 en el lugar donde estamos hoy en el año del 2007 estamos cumpliendo 20 años hace 20 años llegamos a este terreno donde estamos hoy era un monte y ese fue otro milagro en sí dios dios empezó a hacer milagros financieros de salvación de sanidad de liberación dios nos empezó a utilizar a llamar para dar libertad a los cautivos y yo te estoy hablando de cosas que han sucedido en mi vida he conocido el poder de dios y lo sigo conociendo he conocido el poder de jesucristo que el señor libera rompe las cadenas rompe las ataduras y este ministerio su ministerio de guerra de intercesión de avivamiento de evangelización de todo el consejo de la palabra del señor y yo quiero animarte quizás está pasando por lucha pruebas tribulaciones o enfermedad o espíritu de enfermedad que te atormentan yo quiero animarte a que te tomen la mejor medicina que es la palabra de dios que le creas a dios que le creas a sus promesas que le empieces a creer y que se vaya la duda se vaya la incredulidad y tú le empieces a creer a nuestro señor jesucristo como dice el canto de nuestro hermano samuel hernández si le crees a dios la montaña se moverá si le crees a dios todas las puertas se van a abrir padre en el nombre de jesús yo desato sanidad porque siento que hay una unción de milagro de sanidad hay gente que está recibiendo fe al oír este testimonio hay gente que está recibiendo algo dentro de su espíritu se ha agitado se ha agitado tu espíritu y ese es el espíritu santo hablándote hombre mujer que está desahuciado hombre o mujer que estás a punto del suicidio del colapso que estás a punto de perderlo todo pero que no es una casualidad ni una chiripada ni una coincidencia que tú estás viendo este testimonio de un dios real y verdadero que se mueve dentro del corazón de hombres y mujeres no importa cuál sea tu trasfondo no importa por lo que tú estás pasando jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos yo voy a orar por ti en estos momentos padre en el nombre de jesús yo declaro tu palabra con este propósito se manifestó el hijo de dios para destruir las obras del diablo yo desautorizo las obras de satanás de enfermedad en tu cuerpo desautorizo la brujería la hechicería la magia negra rompo maldiciones ancestrales pecados de iniquidad pecados de maldad pecados en tu vida en el nombre de jesús los cancelo los vedo nos lo edifico y clamo la sangre de cristo que te limpia de todo pecado y en el nombre de yeshua en el nombre de yeshua yo envío la palabra sanadora libertadora en el nombre de jesús yo reprendo todo espíritu de enfermedad todo demonio de enfermedad y yo activo al ángel miguel el ángel guerrero activo ángeles guerreros para sacar todos los demonios de enfermedad y echarlos fuera a los abismos y a los infiernos en el nombre de jesucristo le doy orden de salida a todo demonio a todo espíritu a toda maldición la cancelo la vedo la nulifico y la he hecho fuera en el nombre de jesús en el nombre de jesucristo y yo hablo paz sanidad si no eres salvo recibe a cristo dile señor jesús perdona mis pecados entra a mi corazón dame una nueva vida me rindo a ti me entrego a ti cámbiame sálvame dame una nueva vida en el nombre de jesús amén si tú acabas de orar conmigo o ver este vídeo y desea más información oración marca el número que está ahí en la pantalla de tu vídeo marca 956-542-5393 o marca el siguiente número área 956-346-5001 queremos oír de ti quieres escribirnos una cartita escríbenos a esta dirección iglesia camino del rey pio box 5720 brownsville texas 78 523 pio box 5720 brownsville texas 78 523 que dios te bendiga y te guarde